Rajoy, que trompazo Rajoy, que trompazo Por poco te desprenden el iris Un poco más pa' arriba y queda como serafín subir Por más que quiera salir hablando solo por plasma Aunque nadie duda ya que te ha partido la cara por España Ante la violencia grita tolerancia cero Ánimo Mariano, yo tampoco lo tolero Aunque no digo yo que como ese se opuna torta a veces Y es que después del macazo pronuncia del carajo la es Yo no tengo conveniente ¿Quién es la toma y tengo interveniente? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!